señorita, hay que arcatar un pesionero ahí adentro trajo refuerzo, el guerrero malo, bien a ver bien señorita, hay que armarse hasta los dientes ahora para entrar ahí, es un cuartel a ver, más a ver más la espada mágica esta la tiene ahí a ver o sea hay que armarse bien porque hay que batallar bastante la flecha por las dudas señorita ese guerrero es luchador al ataque vamos 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 hay que rescatar a un prisionero ahí adentro por aquí por aquí vamos a la cámara ojo 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 el brujo ojo el brujo ojo 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 por acá hay que rescatar a un prisionero sí, acá ojo 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 me he sos un guerrero malo aquel dah es un ejército usted usted es una sanitaria que cree que hay que rescatar a un prisionero suba bastantee más hoy hubiese Señorita, deje algo para... Sí, por acá. Por acá. Rescata el prisión, 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 prisión. ¡Ojo! ¡Allá! No. Sí. Sí. No, para allá. Acá. Acá. Acá está. ¡Jua! Ya cómo está. Mira cómo está. Mira cómo está. ¡Jua! ¡Jua! Todos los guerreros que traje. Impresionante. ¡Ah! Es un diablo. Mira, 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 mira. Señorita abajo. Usted comanda toda la cuadrilla. ¿Qué hay de esta puerta? Ah, ¡macmm fue eso! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ay que salimos! No sé cómo agradecerte que me rescataras Sospecho que si no hubiera sido así No volvería a ver la luz del día Pero ¿por qué arriesgaste tu vida por mí? ¿Alguien a quien no conoces? Nah, se fuera Por supuesto, tenía que haberlo adivinado Abulstan estaba detrás de todo esto No me puedo quedar aquí En carrera blanca Y tampoco Abulstan estará mucho más seguro Lo mejor que nos puede pasar ahora Es ingresar en las filas de los capas de la tormenta ¿Podrías hacerme un favor? Dile a mi madre que soporte el frío viento del invierno Porque lleva en su soplo las semillas del próximo año Ella lo entiende Te lo agradezco de nuevo Me has sido de gran alivio Debo ponerme en marcha No estoy seguro Al principio me acusaron de ser un capa de la tormenta Un adorador secreto de Talos Quería era una confesión ¿De qué? No importaba Solo querían que te hiciera algo Creo que lo único que querían era doblegarme Utilizarme para acceder al resto de la familia Belén No les concedí esa satisfacción Por los dioses He perdido la cuenta Me da la impresión de que ha pasado una eternidad Ojalá pudiera creer que habría aguantado su tortura hasta el final No estoy tan seguro Ahora, gracias a ti No tengo que preocuparme Por favor, ve a hablar con mi madre Hay que hablar con la mamá ¿A dónde? ¿Dónde vive? Acá Deja rápida Sí No tengo que preocuparme Gracias Sí, ya. Voy a hablar con la madre, que le cata al hijo. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. ¿Qué? Vamos a ver. Tengo una carta y un montón de oro. Algo de que era tu herencia. Ah, te acompaño en el sentimiento. Parece que ya está. Tengo que irme. Ah, sí. Ah, hay guerrero suyo. Estación. Ah, ¿dónde está? ¿Acá? Voy a ver. Fray vendría gris acá. Esis acá. No, acá no hay. Asusta a su guerrero, señorita. Dígale, dígale. Que vuelva. Voy justo detrás de ti. Yo volveré a casa por si me necesitas. Dale, anda. Si no, va a asustar a mí, no puedo ir. ¿Qué hicimos a tomar cerveza? Ah, ¿eh? Que los divinos te sonrían. Borracho. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Alto ahí, por orden del YARP! Nunca debería haber venido. ¿Dónde está? ¡No te leo! ¡Oh! ¡Ah, te defienden, ah! ¡Wow! ¿Puede ser guerrero? Acá hay que ir. Acá hay que ir, por acá. ¿Qué es eso? ¿Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo? ¿Qué tienes que... Sí, sí. ¿Qué es eso? Así de arriba. ¡Hop! Sube la escalera. Acá. Es la última vez que pienso decírtelo fuera. No tendrías que estar aquí. No, no. Tendrías que haberme escuchado. Hay que venir. Hay que venir dentro del momento. A ver. Ojo que te está pareciendo. No podés hablar si te persigue. Tendrías que estar ahí. Pará. Ahí va. Esperá a 5 o nada. Ahí va. Que ahorita ya se puede apagar. Ya está. Yo le tengo que batallar más. Acá. Bien. Si no se está bien, apuro. Ahí va. Pronto. Ya está. La espada. A ver si no la acepta. ¿Dónde está? Está acá. Está trabajando. Trabaja ella. ¿Qué tal no es? Yo he acostado por aquí. Mira lo que hace. Por favor. Que alguien haga algo. Que alguien me ayude. Por favor. Socorro. Eso sí. ¿Está quedando fecha? No tengo que tratar. Por favor. Ah, ¿sí? ¿Lo has salvado? Tengo que verlo ahora mismo. ¿Qué? Sí. Después de todo esto y ni siquiera puedo verlo. Ojo. ¿Estás teniendo fecha? ¿Cómo sé que le estás diciendo la verdad? ¿Y no te entiendes? ¿Estás teniendo fecha? Ah, ¿estás teniendo fecha? Tienes que hablar con la madre. Oh. Si no, si no, si no, no. Habla. ¿Estás teniendo fecha? Por favor. Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas. Mi marido Eorlut se ocupa de la Forja del Cielo en Jorvasker, el bastión de los compañeros. No hay mejor herrero en las nueve comarcas. Deberías preguntarle por su trabajo. Es el único tema con el que se anima a hablar. Bueno, eso... Y quizá esos estirados hueleboñigas de los batalladores. Sube por los escalones desde el mercado y mira a tu derecha. No tiene pérdida. Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas. Si necesitas alguna joya, tú dímelo. ¿Ah, sí? ¿Lo has salvado? Tengo que verlo ahora mismo. Hasta la próxima. Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas. Mi marido Eorlut se ocupa de la Forja del Cielo en Jorvasker, el bastión de los compañeros. No hay mejor herrero en las nueve comarcas. Deberías preguntarle por su trabajo. Es el único tema con el que se anima a hablar. Bueno, eso... Y quizá esos estirados hueleboñigas de los batalladores. Acá. Anda, anda. No me hagas hablar de esa pandilla. Van por ahí dándose aires. Sí, vale. Tienen dinero, pero... ¿Y o no? No. Ni entre todos tienen algo de eso. Melena Gris. Ese sí es un apellido del que estar orgulloso. Tenemos raíces en Carrera Blanca. Tenemos historia. Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas. Mi marido Eorlut se ocupa de la Forja del Cielo en Jorvasker, el bastión de los compañeros. No hay mejor herrero en las nueve comarcas. Venga, cuídate mucho. ¿Ah, sí? ¿Lo has salvado? Tengo que verlo ahora mismo. Hola. ¿Qué? ¿Después de todo esto y ni siquiera puedo verle? ¿Cómo? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y no simplemente lo que me gustaría oír. Porque lleva en su soplo las semillas del próximo verano. Ese es mi chico. Entonces es cierto. De momento, me basta con saber que está vivo. Eso me tranquilizará. Te agradezco de corazón lo que has hecho. Me has devuelto a mi hijo. Le había pedido a Eorlut que forjase esto para Zorad. Y va a ser un regalo para cuando volviera. Supongo que ahora no podré dárselo. ¿Por qué no lo aceptas? Siempre podremos hacerle otro para el día en que acabe esta maldita guerra y Zorad pueda volver a casa. Ahí va. Ahora sí. No, ni espero tenerlas. De momento sería demasiado peligroso. Para mí es suficiente saber que están por ahí fuera y otra vez juntos. Si necesitas alguna joya, tú dímelo. ¿Qué es lo que lleva? Está pasada a dos puntos. Acá fue que recogí algún arma. Sí, cantidad de joya. Sí, ya, bastante. Ahora sí. Muy bien, sí, ahorita. Gracias, gracias, gracias a Peri.